Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué venían? El placer El tremendo equipo producción Somos como dos Dos personas Una Me encanta la visión Cuando nos casamos De medio gramo Cuando nos casamos Era un estudiante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos terminando Después de una sesión fotográfica Debo reconocer Que es bastante ¿Cómo lo explico? Pánico escénico Porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas Como los políticos tradicionales Entonces Tengo que aprender A mirar la cámara A hacerle caso a la persona Que realmente sabe Pero lo hicimos bien Van a ver los resultados Están dos fotos muy buenas Yo creo que era Mostrar más De lo que suena en mente Porque fotógrafos maravillosos Eh 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 ¡Hah eh! Eh 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 Gracias.